Cuando salimos a caminar La vez pasada funcionó Y esta vez la llevaremos hasta las últimas consecuencias ¡Sí mamá! Ahora sí vamos a quemar a Guapaya en nombre de la libertad de expresión Joven Junior, si quiere hacer antorchas humanas, usa el ingeniero Prado, ¿ya? Ahora que es candidato le daría mucha publicidad Por favor, ¿pueden hablar en serio aunque sea cinco minutos? Nos estamos jugando la permanencia en el canal Joven Junior, ¿sabes qué? Tú eres nueva, ¿ya? Es la segunda vez que lo intenta ni nada No lo van a lograr, ¿ya? Como dice mi vieja El canal no es una panadería Sí, pero esta vez nos agarran con los rating por los suelos Si desaparecemos Mucha gente de repente ni cuenta se daría eso, sería fatal Bueno, entonces hagamos que el mundo entero se dé cuenta Manda que nadie entre ni salga del canal Empleados, técnicos, todos con orden de inamovilidad Como si fuera una guerra Sí, eso, y huelga de hambre, claro Guapaya, todavía tienes los cupones de pizza, ¿no? Escuché que una jueza quiere embargarnos Y yo como estrella y rostro del canal Debo estar a la vanguardia de la protesta Decime, ¿cuál es mi trinchera? ¿Han visto que ahora está de moda desnudarse en las manifestaciones? Yo creo que Silvanita podría... Guapaya, cállate Tania Tú encárgate de hacer bulla en los medios Yo trataré de resolver eso en las esferas más altas Hay dos opciones O salimos de esto más fuertes que nunca O esta es la última batalla Quiero a toda la gente que trabaja aquí En el set principal en cinco minutos, ¿sí? ¿Dónde diablos está Paul? Todo el tiempo anda con ustedes pegado como chicle Y cuando más se le necesita no está Hoy era su día libre y desconectó su celular Bueno, ya, guapaya, por favor Anda, dile a la gente Te estoy diciendo Silvana, por favor, ya Junior, tú también, ¿sí? Por favor Dios Y entonces ustedes van a estar conmigo en el auto Escuchando todo el audio que provenga de los micrófonos ¿Alguna pregunta? Clarísimo Tony le arranca la lengua al Paul Y ustedes le caen encima Vamos Ay, no, no, no Un ratito, un ratito, por favor Ay, es que creo que me arrepentí Ya no quiero que mi hija se metiera en esto No, 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 no Demasiado tarde, demasiado tarde Además, él va a estar muy seguro y muy tranquilo Porque eso va a estar lleno de policías Ay, Leonidas El Paul es un peligroso No temáis, bella dama Clevero no le va a estar cerca para defenderla Ay, yo no soy para chistes, oye ¿Qué te pasa? ¿No ves que mi hijo está de anzuelo? ¿Qué pasa? El Paul lo agarra de rehén, a ver No va a pasar nada Vamos nomás No, no, no Es que tu hijo también está metido A ver, ¿no te preocupa? Hay que ser positivo No hay que pensar en desgracias Vamos a derrocar la delincuencia El hombre positivo piensa que el vacho está medio lleno No medio vacío, vamos Ay, que no ven tu cabeza Hablo de nuestros hijos Oye Pues, por favor Después discuten Después peleen Después se pelean Oiga, muchachos Conciendo ¿Qué es de ahí de nuevo? Hola, Paul Oye Justo contigo quería hablar Estuve pensando lo que me dijiste el otro día Y Tienes mucha razón Yo ya no soy un niño Ahora debo comportarme Como todo un hombre Así se habla Caramba Más bien Si un día de estos te quieres tirar la perra del colegio Me avisas nomás Y nos arrancamos al canal, ¿eh? ¿Tú quieres venir, Rafa? Clarín, pues Yo siempre soy materia dispuesta Se diga, Liché Oye, Paul Este Acaban de darme mi propina Y Quiero comprarte algo Eso que tú ya sabes, pues ¿Comprarme qué? ¿Me has visto cariobodeguero que tienes? Tony ¿En serio? Pucha ¿Qué mandado? Además Si quiero ser todo un hombre Al menos tengo que fumarme un tronchito, ¿no? Y tú vendes marihuana ¿No es así? ¿Que yo vendo qué? Pues no seas sapo, chivolo, ¿ah? No te pases de sapo Además A ese tipo de cosas no se les llama por su nombre, cuñado Dile María, si quieres Es un Nombre más caleta Tony ¿Te mandaste? Yo no he probado todavía Y tú, ¿ya quieres? Pucha La cara que pondría tu vieja Oye, de ella no me hablas, ¿ya? Pucha, me tiene aburrido ahí Una vieja histérica Oye Se debe ganar buena plata vendiendo eso, ¿no? ¿Y hace cuánto tiempo lo haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Una entrevista? ¿Una encuesta? ¿Qué cosa? No Pura curiosidad nomás De repente te sigo los pasos Hoy tú te has fumado algo antes de venir a hablar conmigo, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Estás recontracambiado? Nada que ver Bueno, pues ¿Tienes para venderme? Bueno, apenas Lulú nos avise Salimos a cantar el himno nacional, ¿ah? ¿O qué? Sí, sí, sí Hay que cantar el himno Bueno, yo quería explicar un poco Porque estoy vestido de incógnito, ¿no? Lo que pasa es que afuera hay muchos periodistas Sí, soy candidato a la alcaldía No he querido que hagan mucha luz Bueno, yo quería decir que como asesor de este canal Me solidarizo con todos los problemas que puedan existir Pero creo que no sería conveniente que yo participe en esta ocasión Lo que pasa es que soy favorito alcalde Y esto podría perjudicarme, ¿no? Debido a que los periodistas erróneamente Digan, pues, que yo estoy coludido Con las cochinadas que estaba haciendo Darío Y todo eso Ricardo, me importan un pito tus escrúpulos, ¿sí? Bien que te has aprovechado del canal para tu campaña Así que ayuda y cierra la boca, ¿sí? Ingeniero, nos sorprende que usted quiera rogar En una situación de emergencia como esta, ¿ah? ¿Realmente nunca lo esperaría de usted? ¡Claro, pero Ricardo! ¡Hombre! Tendría que poner la camiseta y salir con nosotros Además, tú eres muy bueno componiendo canciones Y justo ahorita necesitamos una linda canción, ¿ah? Ah, bien, mi amor Y yo no sé por qué Paul Martínez se desaparece justo en este momento Y ya estoy llamando a su celular Eso lo contesta la grabadora Señores, la jueza Peñaranda acaba de llegar Y por suerte rodeada de periodistas ¿Todos están listos? Bueno, ¿listos? A ver, hagamos una formación ¡Ah, formación! Todos, todos, por favor, una formación ¡Distancia! Todos Silvana, mi amor, eso no es un desfile escolar Guapá, ya quita esa carra de imbécil, por favor Ya, por favor, todos bien formados A cantar fuerte, ¿ah? Ok, vamos a ensayar el himno nacional ¿Cómo era? ¿La ominosa service? A ver, a ver ¿Y cuánto me alcanza con 20 soles, ah? Bueno, depende de la calidad Ahorita te puedo dar una light si quieres para comenzar Tony está llevando muy bien la conversación Ay, pero que sea rápido, Leonidas Porque me estoy muriendo de los nervios Tranquila, mente positiva Ya va a caer el maldito ¿Y qué cantidad tienes, ah? Harto, Tonino, harto Justo cuando estaba viniendo para acá, pasé por mi proveedor Chévere ¿Y puedo ver? Pucha, me mata la curiosidad ¿Tú qué crees? ¿Que a la María es una cualquiera Que le gusta que le estén enseñando en la calle? No, cuñado Y es como Drácula, así La luz la mata, le hace daño ¿Y si vamos a tu casa? Ay, no, no, no A un sitio cerrado, no No, ni hablar Mi vieja se puede aparecer Más bien, yo conozco un pampón acá cerca Que es bien tranquilo Ahí les enseño cómo se fuma Para que la disfruten Esa es la voz de mi hijo, Paul Lo están escuchando Le han puesto un micrófono Vamos, pues Oye, Tony ¿No tienes calor? No, choche Así estoy bien No me voy a enfriar ¿Qué te pasa, Tony? ¿Ah? ¿Qué tienes ahí, ah? Suelta, vi Saca la mano Ven acá ¡Paul! ¿Dónde estás? ¡Paul! Ustedes salgan por ahí Salgan por ahí ¡Por ese lado! ¡Por ese lado! ¡Señora! ¡Hijo! Vamos a ir con la tapa ¡Es una trampa, chiburo imbécil! ¡Paul! ¿Dónde estás? ¡Corre, Julio! ¡Es una trampa! ¡Paul! ¡Es una trampa! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡Ya, ya, ya! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada, jefe! ¡Yo no he hecho nada! ¿Qué pasa? ¿Qué? Vamos a la comisaría Pero si yo no he hecho nada, jefe Eso es una equivocación Yo trabajo en un canal de televisión ¿Ah, sí? Ahora eres parte de la noticia, traficante Llévenselo, llévenselo ¡Jefe! ¡Jefe, yo no he hecho nada! ¡Jefe! ¡Jefe, yo no he hecho nada, por favor! ¡Se lo juro, yo no he hecho nada! ¡Jefe, yo no he hecho nada, por favor! ¡Jefe, jefe! ¡Jefe, yo no he hecho nada! Se van con lo siempre ¡Jefe, yo no he hecho nada! 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 ¡Somos inocentes! ¡Nos quieren silenciar! ¡Abajo la matriz de corrupción! ¡Abajo! ¡Quieren arrollar la libertad de expresión como si fueran una combi asesina! Señora Benazerrat Esta vez sí se hará efectivo el embargo Su esposo admitió que la principal fuente de financiamiento de este canal fue el dinero entregado por el ex asesor Montesinos. Eso tendrán que probarlo. Por ahora es su palabra contra la mía. Además, en este momento, el señor Stewart es un reo común. Así es, ustedes se nos han prendido, se le han agarrado con nosotros. Encima que nosotros hacemos teletones para los cholos que se mueren de frío. Así nos tratan a los que hacemos el bien. Y no entiendo por qué siempre las juezas se tienen que vestir tan feo. ¡Eso! Hemos presentado el caso ante la corte interamericana y ellos aún no han dado su fallo. Si ustedes nos embargan, estarían metiéndose en un conflicto internacional. Al margen de ese proceso, el juzgado que yo dirijo puede tomar sus propias resoluciones. Si se resisten al embargo, serán acusados de desacato. ¡Claro que nos resistimos! ¡No saldremos de aquí! ¡Este es nuestro lugar de trabajo! ¡Sí! ¡No salimos! Y si nos quieren sacar la fuerza, ahorita Silvana se va a calatear todita en señal de protesta, ¿ok? ¡Jueces abusivos nos quieren silenciar! ¡Jueces abusivos nos quieren silenciar! ¡Jueces abusivos nos quieren silenciar! ¡Jueces abusivos nos silenciar! ¡Ay! ¡Ay, Tomicito! ¡Se me sale el corazón por la boca! ¡Qué miedo! ¡Tranquila, mamá! ¡Todo salió bien! No, Tony, pero yo no voy a estar tranquila hasta que atrapen a ese Paul. Imagínate si la policía no lo agarra. Y él se viene al barrio y se quiere vengar de nosotros por lo que hicimos. A ver. Pero no me pasó nada, ¿ves? Y además cumplí con mi debajo de ciudadano. ¡Ay, ciudadano! ¡Medio ciudadano serás, pues! Y tú eres todavía un guambrillo. Mamá, deja de tardarme como un niño. Ahora que se ha ido Manuel, yo soy el hombre de esta casa. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube! ¡En tu cuarto no va a ser el Paul! ¡Pasar, abre! ¡Abre, soy yo! ¿Qué pasa? ¡Lo atraparon! ¡Lo atraparon! ¡Lo atraparon! ¡Lo atraparon! Los policías recontramos que estaban escondidos y ¡sas! Salieron a su encuentro y le atraparon. Ni una bala corrió. Igualito fue cuando atraparon a la MML. Y después rajan de la policía. Los policías son misos, pero son bien capos. ¡Lo atraparon, pues! ¡Te lo dije! ¡Lo atraparon! ¡Lo atraparon! ¡Lo atraparon bien! ¿Cómo puede estar tan contento después de haber corrido peligro en la vida de nuestros hijos? ¡Caramba! ¡Lo atraparon! ¡Lo atraparon! ¡Aquí por él! ¡Aquí por él! ¡Bien, bien! Así que al fin caíste, Paul Martínez. ¿Caí? ¿En dónde? Esa vaina no es mío. Ustedes me la han metido al bolsillo. Y esa voz tampoco es tuya. Así que más vale que colabores. De esta no te salva nadie, compadre. Te hemos encontrado más de 250 gramos. Con lo cual, obviamente, ya no puedes alegar consumo personal. Pasas inmediatamente a la condición de traficante. Te fregaste. Y por venderle a menores de edad, la pena es aún mayor. Mi hijo es inocente. Él es inocente. Le tendieron una trampa, una emboscada para echarle la culpa de algo que no hizo. Pero es inocente. Señora Laurinda, por favor, cálmese o la voy a tener que sacar de acá. Ya, ya, viejita, viejita, cálmate, ¿ya? Ahorita salgo. Esto es un malentendido, no más. No digas estupideces porque hay pruebas irrefutables. Canta de una vez. ¿De dónde sacas la droga? Ya te dije que esa vaina no es mía. ¿Lo ves? Esto es abuso de autoridad. Silencio, señora. Mira, quiero el nombre de tu distribuidor. ¿A quién proteges? ¿Quién es el pez gordo que te vende la droga? Jefe, este paquito es para mi consumo del mes. El médico me lo ha recetado porque yo soy una persona muy ansiosa. Eso es cierto. Desde chiquito fue muy nervioso, muy asustadizo. Él dice que eso lo relaja, lo tranquiliza. Pero nunca ha sido un vendedor ni un narcotraficante. En serio, jefe, le estoy diciendo la verdad. Mira, la situación económica, el trabajo en el canal, son muchas responsabilidades para mí. Entonces me tiene tenso, me tiene estresado. Más tenso te vas a poner en Lurigancho. ¿Quién te da para vender? Si hablo me van a dar vuelta en Luri. Mejor me echo la culpa solo. Habla, que no tenemos todo el día. Ya le dije, jefe, yo no vendo. Yo solamente me fumo a mis güiritos de vez en cuando y compro en cantidad porque me sale más barato. Que seas un vicioso no nos sorprende. Déjate de idioteces. Tenemos grabado intentando venderla a menores de edad. Si colaboras, tu sentencia puede ser menor. ¿Pero cómo quiere que le diga algo que yo no sé? Yo no sé nada de distribuidores, ya le dije. Esta hierba me la vendió un pata que le dicen el chino. Yo no sé su nombre, no sé dónde vive ni nada. Y entonces cuando me lo cruzo y como no lo veo seguido, aprovecho para comprarle todo el mes. Me están aburriendo tus cuentos. Por lo visto, tu estadía en la cárcel será mucho más larga porque proteges a esos narcotraficantes. Mira, compadre, en este negocio tú solamente eres una pieza más, ¿entiendes? Una pieza desechable, reemplazable. ¿Ah? A esos peces gordos no les interesas un comino. Siempre es igual. La pita se rompe por el lado más débil. Pero en fin, es tu decisión. Por eso los grandes nunca caen. Porque los intermediarios, imbéciles como tú, se callan por miedo para que ellos sigan comprándose residencias en Miami. Mi hijo es un productor de televisión, una persona decente. Voy a llamar al canal donde él trabaja. Hágalo, señora. Por lo visto, en ese canal habrá otro escándalo. Por fin agarraron al desgraciado de Paul. Bien dicen que la justicia tarda, pero llega. Ojalá lo refundan en la cárcel por todo el daño que ha hecho la juventud de este barrio. Todos sabíamos la joyaza que era Paul. Pero de ahí a venderle a chibolitos, eso ya está al nivel del monstruo de Armendari. Sabe, comerciar con droga es un acto que merece ser castigado con todo el peso de la ley. Independientemente de si le vendes a niños, jóvenes o adultos. La droga siempre termina destruyéndote a ti y a todos los que te rodean. Sin importar la edad que tengas. Claro. Si no, acuérdense de Diego. Y aunque suene duro decirlo, pero la verdad fue él quien malogró la relación que tenía Yanet y Manuel. Pero bueno, ojalá se esté curando en ese centro al que fueron. ¿Saben quién me da lástima? Yo. Doña Laurina. Se pasó la vida rajando y hablando mal de todo el mundo y ahora como que le rebotó. Oye, ¿y tú? ¿Por qué tan triste? Ni que Paul fuera tu amigo. Ah, ya sé. Te peleaste con Erika. Te juro que yo no le hice nada, ¿ya? Pero dice que soy un traidor por decirle que no le grita a su mamá. Cuando le hablas de su mamá, Erika se pone bruta. No entiende razón. Es un tema demasiado delicado. Ni siquiera Fiorela se lo toca. Yo no quiero pelearme con mi gringa mano larga. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya. Oye, yo... Sabía que era demasiado buena para ser cierto. Está bien. Rosa. Rosa, por favor, alcanza a ver el control remoto. Oye, es el colmo. Si está al lado tuyo. Es que hoy día he amanecido que no pudo moverme. Ay, estoy con tortícolis. Este cuello hoy día ha amanecido mal, muy mal. Ay. Ayer amaneciste con gripe. Antes de ayer tenías artritis galopante. ¿Mañana qué tendrás? ¿Ceguera temporal? Oye, mejor por qué no te da un ataque de amnesia y te olvida de todos tus males, ¿ah? Oye, Rosa, no te burles. Tengo un poco de compasión de mí. ¿O quieres enviudar antes de tiempo? Adivinen qué. Pescaron a Paul tratando de venderle droga a unos niños. ¿Está detenido en la comisaría? ¿A Paul? Ese muchacho nunca fue santo de mi devoción. Ustedes bien lo saben. Pero la que me da pena es doña Laurinda. Pobrecita, todo lo que estará sufriendo. Porque no hay mayor sufrimiento para un padre que un hijo le falle. Y eso lo digo porque yo lo he vivido en carne propia. Sí, es verdad. Pobre Laurinda. Además, tener un hijo preso puede costarle el puesto de teniente alcalde. Pero eso está mal, muy mal, ¿no? ¿Qué culpa tiene doña Laurinda de las barrabasadas que hace ese hijo Paul? Oye, ¿y tu tortícolis? Se te curó de pronto con el susto. A nombre de la Policía Nacional del Perú, les hago entrega de estas medallas por su valentía. Ahora este no se lo va a quitar ni para dormir. ¿No va a ser? Esto hay que celebrarlo. No todos los días se tiene un hijo héroe. Y vivo, que es lo principal. Han salvado a otros chicos de Santa Sarita de caer en las drogas. No importa si son cinco o seis, eso está bien. Poquito a poquito tendremos éxito. Vamos a comer todos esta noche. Yo invito. Chifa, pollo, pizza. Tú también lo digas. Qué rico. Yo te poné una enorme pizza. Sí, pero primero las damas. ¿Qué te paró, Callenita? Tú puedes darte el lujo de comer lo que quieras. Eres bonita y delgadita. Ah, no, conmigo le cuenten, ¿no? Yo mañana me tengo que levantar bien temprano. Pucha, ya pues, mami. Ni que fuésemos otra noche. ¡Claro! Te prometo regresar pronto. Vamos con mi perrito. Es un esquerrajo dulvague en el 72. Pero quedá la hora. Está buenazo. Y te he comido multivitón. Para que amanezcas fresquita como un arroz. Ah, bueno, está bien. Pero solamente hasta las 10, ¿ah? Uy, tanto bla, 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 me marea ya. Una vez más, señores, la mafia anticorrupción quiere quitarnos lo que es nuestro. Pero no lo vamos a permitir, señores. ¡Ni un paso atrás! Así es, hasta quemar el último cartucho. ¿Cómo dijo Jorge Chávez? Pues, efectivamente, el grado Jorge Chávez, vamos a hacer una nueva vigilia. Y no vamos a comer ni un mendrugo de pan. Así es, porque Sudamericana no es un canal. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Un sentimiento! No van a callar nuestras opiniones. Y yo también tengo una opinión. Eh, sí, sí, yo les voy a hablar de algo. Pero, ¿por qué les voy a hablar? ¿Por qué puedo hablar? ¿Pero por qué puedo hablar? ¿Por qué? Porque sí, porque quiero hablarles y entonces hablo nomás, ¿no? Entonces, qué bonito es expresarse. Yo me expreso, vos te expresas, nosotros nos expresamos, vosotros os... ¿Vosotros qué? ¿Cómo es vosotros? Vosotros os expresasteis, ¿qué? Vosotros os... Bueno, eso mismo, bueno, como les seguía diciendo. Yo, como artista que soy, sé lo que es la expresión. Porque he trabajado en cuerpo, alma y mente para expresarme a mi público. ¿Y ahora alguien quiere venir taparnos la boca? ¿Qué? ¿Acaso no tenemos nada que decir? ¡Oh! ¿O es que no quieren escuchar lo que les venimos a decir? Nosotros tenemos cosas que decir, o sea, cosas que expresar, ¿no? Bueno, entonces, eh... Un ratito. ¿Qué, cuál es el tema? ¡Bravo! 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 Es un bello discurso, bravo, bravo, bravo. ¡No nos callarán! ¡Somos inocentes! ¡No nos callarán! ¡Somos inocentes! ¡No nos callarán! ¡Somos inocentes! ¡No nos callarán! Entonces, lo más que podemos conseguir es una prórroga de quince días. Así es. Y eso con suerte. La jueza Peñaranda está decidida a ejecutar el embargo. Las declaraciones del señor Estívor fueron fatales. Darío está tan asustado con la cárcel, que es capaz de decir cualquier cosa con tal de que le rebajen la condena un año. Señores, me permiten un momento, por favor. Quiero hablar a solas con mi asesora. Por supuesto. Permiso. Estamos perdidos. No, Lu, no te rindas. No en este momento. Es como luchar contra un maremoto. Me cansé, me harté, ya no puedo más. ¿Qué pasa? ¿La madre de quién? Oiga, ¿a mí qué me importa? ¿La madre de...? No, señora, no puede. Ustedes tienen que ayudar a mi hijo Paul. Señora Laurina, ¿por qué entra así? ¿Qué le pasa? Mi hijo Paul ha sido detenido injustamente. Se le acusa de algo que no hizo. Ustedes tienen que ayudarlo. Él es una persona muy importante para este canal. Qué buena raza.